Doy cuenta con el proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador 22 de este año. El Partido Acción Nacional denuncia a la candidata Nora Rubalcaba Gámez por haber pronunciado durante una entrevista frases que a su consideración actualizan la infracción de calumnia. Si bien el debate político permite que se utilicen expresiones severas, vehementes e incómodas, existen limitantes constitucionales que no pueden ser rebasadas. En este caso, tras analizar las frases denunciadas, se propone concluir que efectivamente la candidata de Morena realizó manifestaciones que imputan delitos o hechos falsos a la candidata Teresa Jiménez y al Partido Acción Nacional sin que existan elementos que otorguen el mínimo de veracidad de tales imputaciones. Por tanto, se propone sancionar a la candidata denunciada por la comisión de la infracción consistente en calumnias así como al Partido Morena por su falta al deber de cuidado en cuanto a la actuación de su candidata. Es la cuenta. En consecuencia, en la resolución del procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente TEA-PES-022-2022 se resuelve. Primero, es existente la calumnia realizada por la ciudadana Nora Rubalcaba Gámez, es candidata a la gubernatura por el Partido Político Morena. Segundo, se impone a la ciudadana Nora Rubalcaba Gámez la sanción consistente en amonestación pública. Tercero, se impone al Partido Político Morena una amonestación pública por culpa y vigilante. Tercero, cuarto, publiquese la presente sentencia en el catálogo de sujetos sancionados en los procedimientos especiales sancionadores de este tribunal. Es el sentido de esta resolución, magistrada y magistrado. Gracias.